Esta es la cuadra 5 de la calle Puga, muy cerca del hospital de la policía en el RIMAC. Desde hace varios días y las autoridades municipales parece que se olvidaron de esta calle, donde los vecinos sufren día a día por los malos olores que hacen irrespirable el lugar. Cierra, esta reja de acá está cerrada y no dejan que el camión de la municipalidad también venga a recoger la basura. ¿Y hace cuánto tiempo se encuentra así? Ya más de dos meses está así y el olor es insoportable. A veces cuando la basura se acumula acá y no se puede. Aparte que viven acá familias, este de acá es un sitio residencial. Los vecinos demandan la intervención inmediata del servicio de recojo de basura por la proliferación de insectos en la zona, los mismos que proporcionan enfermedades. La municipalidad tiene que venir y pasar y recoger, abrir las puertas de las calles mismas que a veces están cerradas por supuestamente seguridad. Entonces abrir cuando venga el camión de basura. Y también esto es cultura, que las mismas personas, poner afiches, no sé, que no se debe de botar allí. Traen de construcción y lo dejan allí porque antes era aquí. La verdad, esto es de toda la vida. Los mismos vecinos son que vienen con su bolsa, lo tiran. Dígale algo, te contestan, mala basura, sí pasa. Ya sea en la partida de las 6 o 10 de la noche, pero ellos ya se han acostumbrado. Los que construyen, ellos saben que aquí lo van a venir a dejar. Lo pagan al triciclo y acá lo vienen a dejar. Es desde un siempre. Sin embargo, hay vecinos que dejan los desmontes en plena vía pública y los encargados de la limpieza no lo recogen. Es desmonte. La gente que construye, manda la paga para que boten los desmontes y los muchachos lo botan allí. Pero ahí vemos que también la gente bota basura. Sí, bota basura porque es lo más fácil, pero lógico, está montonado y lo botan. Ahora, ¿ustedes vecinos acá de la zona? Yo vivo en arriba, en la unidad. Pero cuando pasa por acá, ¿se siente un olor? Oh, reña, por ejemplo, me cruzó por acá porque el olor es fuerte, señorita, con el calor. Ni siquiera el camión pasa, pero no lo recoge en la basura. No, no lo recoge porque hay desmonte. Los vecinos esperan que tras sus reclamos, los funcionarios de la municipalidad actúen de inmediato y no solo se lleven todos los desperdicios, sino realicen trabajos de fumigación en prevención de algunos males.